¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo lo estás pasando? Espero que muy bien. Hoy te voy a hablar de la Rup Tour. Un arma, dime tú, si te acuerdas, un arma que era súper precisa en contra del Titán Arthur. Te estoy hablando ya de hace como dos años atrás, cuando salió Los Titanes por primera vez. Esta arma era muy buena en contra del Titán Arthur. Te defendías excelente. Y bueno, en ese momento fue una solución para muchas personas. Hoy en día el juego, fíjate lo que le hizo el juego, le colocó 10% más de daño y le quitó 10% al tiempo de recarga para tratar de que la gente las utilice un poco más. Pero o sea que eso es suficiente para revivir a esas armas. Fíjate que tiene una recarga de 26 segundos, pero la recarga es continua. Es decir, vacías todo el clip, no tienes que esperar 26 segundos, sino ella se va recargando poco a poco y la puedes utilizar mientras tanto. 500 metros, 500 metros de alcance es muy, pero muy buena opción los 500 metros. Ahora, hay que pensar funciona o no funciona en la mecánica de hoy del juego. Sí, la mecánica que tenemos hoy no buscando una batalla especial. Ojo, no una batalla especial donde sí funcione. Ok, fíjate. Lo primero que hay que entender es que estas armas son de titán, sí, pero tú te vas a enfrentar más en contra de robots. Entonces, no vayas a decirme, no pinceladas, pero si sirve contra los titanes, yo la utilizo, pero no contra los robots. Y ese es el principal problema. No es muy buena opción en contra de los robots. En contra de los titanes considero que hace un daño decente, pero en contra de los robots no es para nada buena. La mecánica de hoy en día de estos robots que estás viendo de fondo, el Skyros, el Keprisi, el que vuela el Seraph, etc. Hace que estas armas, estos misiles sean un poco pues no precisos, no buena opción para hacerle frente a tantos enemigos que hay en ligas altas. Con estos robots chetados. Yo no te recomendaría estas armas ni loco, ni haciendo un video reviviendo esas armas porque no son funcionales, sí. No sirven, el daño no es bueno y en verdad que existen muchos mecanismos, el Face Chief, naves espaciales, para protegerte en contra de esos misiles durante esos segundos. Sí, prácticamente disparas todos tus misiles y si no le hiciste daño a ese enemigo te jodiste, sí. ¿Cuál es la causa que hay de fondo para que estos misiles queden así? Están inútiles en contra de los robots y son los drones. Los drones por el momento, cada vez que tú le disparas con estos misiles de la ruptura, simplemente se activan los escudos y pues no puedes hacer nada de daño. Y saca la cuenta, son 26 segundos de recarga total para tener la munición completa y hacer algo de daño. Por lo cual te digo, trata de que si tienes estas armas y las estás subiendo de nivel, de verdad, trata de dejarme en los comentarios cómo te va, en qué liga la estás usando, sí. Pero en Liga Campeón yo las considero que son súper nefastas, son súper malas, no son nada competitivas y más bien vas a perder tu tiempo subiendo de nivel estas armas, sí. Por más que sean baratas, porque ese es otro punto. Ahorita con la actualización que hubo de los precios de los titanes, esta arma está en la Tier 2, sí, en la categoría 2 del fondito azul y se volvió muy, muy, muy barata de subir de nivel, sí. Pero no son competitivas. Entonces, la única solución sería que el juego más adelante, como dijo, que iba a cambiar a los drones, también cómo funcionan los escudos de los drones y esta arma se vuelva un poco mejor, sí. Acá la estoy sacando y fíjate, ahora vas a ver que hice un buen daño al final y bueno, es más que todo porque el Nodens es excelente opción, sí. Es excelente opción, pero con estas armas nada, fíjate, ahí disparas, esos son los misiles y en verdad que no es lo que tú te imaginas en la cabeza o quizás has visto en algún otro video de canales viejos. Porque esta arma funcionaba muy bien antes, antes hacía un daño por salpicadura, bueno, así como estoy haciendo yo ahí, disparando por los laditos y uff, era súper genial. Pero hoy en día no es suficiente para destruir a uno de estos tanques. Fíjate cómo este se me lanza y fíjate las veces que se encienden, puf, ahí están los drones imposibilitando hacer daño suficiente, sí. Y ese, eso es lo que mata a esta arma. No importa lo que digan, no importa lo que suceda, puede ser gente, puede ser que en alguna cota de batalla me salga bien y destruya un Orochi o algo así que sea de menos vida. Pero uno de estos tanques, de verdad que es sumamente difícil hacerle frente, sí, Revenant, el Fenrir, el Kepri, el Skyros, me matan. Si tengo estas armas, si mi titán tienes estas armas, me matan. Así que no las recomiendo, son armas, yo las considero como que casi las peores, casi las peores para titán, son casi las peores, sí. Déjame tu opinión acerca de estas armas, las has utilizado recientemente o se las ha visto a alguien, porque ese es otro factor muy importante. Cuando nadie las está usando, en verdad nadie las usa en campeón, jamás en mi vida yo las he visto porque no funcionan. Fíjate, a este Scorpion lo maté, digas, coño, ¿lo mataste, pincelada? Sí, porque esos son los robots más o menos viejos que son fáciles de destruir con cualquier arma, sí. El Orochi, el Scorpion, el Shell también lo matas bastante fácil. Pero fíjate, ahí cuando tratas de matar a uno de estos difíciles, de la gente chetada que tiene un drone con escudo, hasta ahí te llegó. Primero te matan a ti antes que tú le hagas algo de daño. Y bueno, es triste que el juego haya solamente subido 10% el daño a esta arma. Debió haberla subido mínimo, calculo yo mínimo, un 20 o 30%, porque los mismos escudos bloquean la mayor parte de estos misiles. Por eso es que yo digo, bueno, si vas a bufear algo, bufealo bien. Pero del otro lado, también hay que pensar que en ligas bajas funcionan decentemente. Si no subes de liga, si no tienes pensado subir de liga, si no quedarte en ligas bajas mucho tiempo, estas armas quizás sean divertidas, ¿sí? Sean divertidas, puedas matar a alguno con otro titán, pero no son competencias con la que está ahorita de meta, si las que te ciegan, las que se abren, las armas estas que se abren y le hacen daño a todo el mundo, la gargantúa, la pantaruel, no son nada competencia en contra de esas armas, ¿sí? Bueno gente, espero que la sigan pasando muy bien. Y bueno, yo acá estaba jugando con un hangar bastante competitivo, porque liga campeón cada vez se vuelve, cada vez se vuelve más complicado jugar de noche, de noche, porque de día es un poco más fácil utilizar robots que no sean metas, pero de noche cada vez se vuelve más complicado jugar si no tienes meta, gente. De verdad que en mi cuenta, en mi cuenta, esta no es mi cuenta, ¿no? En mi cuenta estoy casi que de metalover, porque estoy jugando más o menos de noche, y se me hace imposible, es demasiado la cantidad de robots nuevos que hay, que vuelven obsoleto a todo lo demás. Es triste, lamentable, ¿no? Porque ya pasamos por esa época, fue lo mismo cuando salió el Dash, salió todo esto, ¿sí? Que tuvimos que esperar que hubiese otras opciones más nuevas para hacerle frente a la meta. Bueno gente, espero que les guste este análisis, y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye, y déjame ver cuánto daño hice al final. Creo que hicimos un daño decente, ¿sí? 4.2 y algo.